En un movimiento que llamó la Revolución Sonorense, la organización priista Unidad Sonora se asumió al llamado del gobernador del Estado de que las personas utilicen las vías alternas para evitar pagar las casetas de peaje de la carretera de cuatro carriles. El presidente de dicho organismo político, Gerardo Ceja Becerra, criticó la actuación centralista y autoritaria de funcionarios del gobierno federal que lejos de resolver el problema, solo vienen a imponer a los sonorenses lo que ellos quieren. El día de hoy queremos que quede bien claro, pero bien claro, que ningún huacho centralista va a venir a decirnos qué tipo de carretera merecemos los sonorenses. Ningún huacho va a venir a decirnos que los sonorenses merecemos una carretera que parece camino vecinal. Ninguna persona del centro del país, ninguna persona con visión centralista va a venir a imponernos y amenazarnos en torno a cómo debemos detener una carretera a los sonorenses. Estamos ya hartos de que el gobierno federal no los escuche, que el gobierno federal se haga tonto con el llamado de los sonorenses encabezado por el gobernador Burst. Entonces hoy iniciamos una revolución, una revolución de sonorenses en contra del centralismo y de los huachos. En su pronunciamiento, el presidente de Unidad Sonora dijo que la revolución sonorense va enfocada a defender los intereses de los sonorenses, tal como lo ha venido haciendo el gobernador del estado. Para invitar al director de Capufe, al delegado de Capufe, al director nacional de Capufe, al subsecretario de Gobernación, Abraham, ese mensajero que mandaron, que se suban 20 minutos a recorrer un tramo, el que ellos escojan de Estación Don a Nogales, el tramo que ellos quieran de la carretera. Y si después de esos 20 minutos de recorrer cualquier tramo carretero de Estación Don a Nogales, siguen diciendo que la carretera es de primer mundo, que se puede justificar que se pague tanto dinero por utilizar ese camino vicinal lleno de hoyos y causante de muertes. Si después de eso tienen la desfachatez de decirnos a los sonorenses que tienen la razón, retiro lo dicho.